Muy buenas tardes en esta tarde lluviosa de Toronto, Canadá. Los saludamos desde aquí y bueno, estamos felices un lunes más de compartir con todos ustedes. Platíquenos cómo se la pasaron este fin de semana. Las personas que tuvimos la oportunidad de ir a ver a Daniel Javid, nos la pasamos realmente de una manera increíble. Fue una conferencia espectacular, de veras. Al último, cuando se terminó la conferencia, pudimos ver cómo, no sé, mil, dos mil personas que estábamos en la conferencia. O sea, no sé cuántos éramos, la verdad no me puse a contarlos, pero todo el teatro estaba lleno, estaba vibrando. Yo creo que el 90% de las personas que venimos a esta conferencia estábamos así llorando y de verdad agradezco a Latin Bend Productions que nos hizo favor, nos hizo ese maravilloso de echarse el compromiso de traer a alguien como Daniel Javid. Yo creo que cada día más y más estamos aceptando esos retos que no solo sean rockeros los que vienen, que no solo sean entretenimientos sin sentido. Muchas veces, digo, y nosotros vamos a donde usted nos invite, ahí vamos, ¿verdad? Este, vino también la banda MS y nos invitaron y pues fuimos y fue un súper conciertazo. Este, pero este tipo de conferencias que te llegan realmente al alma, híjole, se las mega recomiendo. Bueno, hoy vamos a platicar, hoy tenemos una invitada de lujo, de verdad que estoy muy, muy feliz de tenerla aquí. Ahorita la van a conocer y vamos a hablar de la fiesta del pueblo. Y esta fiesta me encanta realmente porque, este, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando íbamos nosotros, cuando estábamos más chicas, este, y nos llevábamos a las feriecitas, realmente me mega divertía, comíamos de todo. Ya llegábamos así a la casa, este, ya con la mitad del hot cakes que ya ves que siempre venden afuera del, de las ferias, del circo, este, con los vasitos de fruta. Bueno, con un millón de cosas que, pues en las ferias del pueblo, este, veíamos payasos, veíamos, este, bailables. Me encantaba, me encantaba, me encantaba, y bueno, hoy tenemos a Viviana que nos viene, a Viviana Santibáñez que nos viene a platicar un poquito más acerca de la feria del pueblo, que va a ser, este, veintidós de septiembre, aquí en Cristi y Sancler, es un lugar que se llama Witchwood Barn, este, usted ha de disculpar mi pronunciación, pero está justo en Sancler y Cristi, y de hecho va a haber un desfile también. Pero bueno, ahorita nos lo va a platicar ella, nos va a platicar de muchísimas cosas que trae ella para contarnos, y sobre todo, por qué se invitó a la comunidad LGBT a este desfile, porque este desfile es, ahora sí, como que de todos los pueblos, de México, de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, este, de México para abajo, ahí de donde Donald Trump no quiere, para abajo, este, ahí estamos todos invitados. Entonces, le vamos a dar un fuerte aplauso a Viviana para que venga ella y nos platique acerca de esta feria del pueblo. Bueno, bueno, pues la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sí, bueno, aquí tenemos a Viviana Santibáñez, y ella nos va a platicar acerca de esta feria del pueblo, qué vamos a hacer, este, quiénes están invitados, todo. A ver, platícanos. Primero, muchas gracias por aceptar la invitación, y platícanles a ellos, digo, yo ya te conozco, pero platícanles a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, quién es Viviana Santibáñez. Bueno, antes de nada, quiero, la verdad, darte las gracias por darnos esta plataforma para poder, pues, llevar el mensaje. Bueno, primeramente, pues, obviamente, para invitarlos a este evento que es súper importante para la comunidad latina, y, pues, en este caso, mucho más importante para la comunidad LGBTQ de aquí, de Toronto. Entonces, ¿qué es la Feria del Pueblo? ¿Qué es la Feria del Pueblo, perdón? La Feria del Pueblo, pues, es un evento que es la primera vez que se va a organizar aquí en Toronto, donde todos los países, bueno, o la mayoría de los países de Latinoamérica, van a estar juntos en un mismo evento. Entonces, esa es la primera vez que la comunidad LGBTQ es invitada por parte de la sociedad y cultura en Latinoamérica. Entonces, es muy importante este evento para nosotros como parte de la comunidad, porque, pues, podemos llevar ese mensaje allá de la inclusión que nosotros tenemos hacia nuestra cultura. Entonces, sí. Sí, entonces, me estás diciendo que va a haber tacos, pozole, popuzas, empanadas, todo, todo, este, de todos los pueblos. Ya mis productores están, pero brincando de alegría, ya, ¿cuándo es? Claro. Sí, es cierto, porque muchas veces organizamos eventos, pero, por ejemplo, bueno, estuvimos también allí el sábado 14, en la Independencia de México, pero solamente estuvimos con cosas netamente mexicanas, nada más. Entonces, esta Feria del Pueblo es de todos los países. Exacto. Se han hecho muchos años aquí en Toronto, pero son por países, por regiones, por secciones. Esta vez no. Esta vez vas a poder un evento donde vas a disfrutar la comida, la gastronomía, la cultura, la artesanía, los juegos de toda Latinoamérica. Nunca lo he visto, ¿eh? Y algo muy importante que acabas de mencionar, la comida, a qué Latino no le encanta comer. Sí, sí, sí. Uno de los privilegios de este evento es de que la comida va a estar a cinco dólares o probablemente menos. ¡Guau! ¿Toda la comida? Toda la comida. O sea, el pozole también. El pozole también, no, porque Anita tiene, ya lo anunció, tiene antojo de pozole. Entonces, yo la verdad ya hasta estaba organizando una pozoliza en mi casa, pues oye, no nos vayan a salir la criatura con cara de grano y entonces sí. Bueno, todos los países van a llevar por lo menos tres diferentes tipos de comidas. Estamos hablando de comidas que la cultura está muy familiarizada con, por ejemplo, México, los tacos, ¿no? Sí. Pero no nada más los tacos, los tacos de guiso. Ah, ok. O sea, los tacos, de esos tacos ricos que tú les pones así con mucha salsita. De esto. O sea, cierren el programa, nos vamos a comer. Ah, bueno, pero eso hasta el domingo, hasta el 22. El 22. Empezamos, obviamente el evento va a empezar con un parade. Ok, un desfile, ajá. Con un desfile. El desfile va a empezar, nos acaban de avisar que netamente empezamos entre once y media y doce. Obviamente que pues es como un planeamiento. Claro, sí. Pero por más tardar, doce empieza el desfile. Eso no quiere decir que no va a estar abierto ya la comida y todo lo demás. Todo esto empieza a las once. Ok. Entonces, me voy sin desayunar, desayuno allí y luego hago mis tres kilómetros de recorrido del desfile y llego y como otra vez. Ese es lo mío, ¿eh? O sea, esa es la mía, claro. Entonces, el desfile empieza a las doce, pero hay que estar allí a las once, se va a abrir ya el changarro. Sí. Para las personas que estamos invitando a que participen con nosotros en el desfile, obviamente les estamos pidiendo que lleguen más temprano. ¿Para qué? Para organizarnos. Ok. Para ver cómo le vamos a hacer, qué grupo nos va a tocar y pues ponernos algo que nos identifique. Por ejemplo, en este caso que es la comunidad LGBT que estamos invitando, estamos invitando no nada más las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ de acá de Toronto, sino los aliados, los familiares, aquellas personas que quieren pues fomentar el respeto y la tolerancia en la comunidad. Entonces, obviamente les estamos invitando más temprano. Yo voy a estar ahí y yo estoy la marcha de la comunidad LGBTQ a las diez. Obviamente ya ahí con mi puesto, con mi caja y todo listo, esperando a la gente que llegue. Súper, súper, ok, ok. Para empezar ese colorido, que obviamente en todos los lugares que la comunidad LGBT se presenta tenemos, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí desde temprano esperando para formarnos. Ahora, vamos a tener personas del gobierno a nivel provincial y federal. Uno de ellos va a ser Pablo, que es el ministro de Heritage. Ya, claro. Así es. Este desfile tan importante, claro. Sí, sí, sí. Y es que es algo, voy a decirlo así, realmente trascendental que esta unión se haya dado y más que nada, y realmente me siento súper orgullosa y fue por eso que realmente la invité. También por eso es que en este desfile se haya invitado a la comunidad LGBT. Y una de las cosas que nosotros veníamos platicando y que yo le decía, ¿sabes qué? Quiero recalcar esto. Ella está invitando a todas las personas, por ejemplo, yo soy gay. Por si no lo sabían, digo, acabo de salir del closet a nivel mundial, este, en todas las redes sociales. Y si lo sepa, si lo sabe Dios y mi mamá, pues que lo sepa el mundo, ¿verdad? Este, yo estoy casada con otra mujer y aquí en Canadá es muy respetado eso. Pero como yo te venía platicando en el coche, bueno, como ya les había platicado, me acabo de cambiar de trabajo. Y entonces yo te platicaba que en mi trabajo está un señor ahí como de 60 años, ¿no? Y entonces, este, él habla mucho y te decía yo, él parece, o sea, pero es de temprano, ¿no? Él parece que se toma, pero como cinco expresos. Él habla y habla. No, o sea, si yo hablo, no, él me dice, quítate, bruja, que ahí te voy, chula. O sea, para allá me avienta. Y entonces, él siempre está hablando. Y entonces, bueno, pero, ¿y tú estás casado o qué? Y yo, sí, estoy casada. Oh, ¿y cuántos años tienes de casada? Trece. ¿Y cuántos niños tienes? Pero su pregunta era como más, ¿verdad? Y yo, no, no tengo niños. Este, ¿qué? No, pero ¿por qué no tienes niños? No sé qué. Y te digo que él habla y habla y habla, ¿no? Y le digo, no, es que yo estoy casada con otra mujer. Y entonces, y él así, o sea, se queda en shock así de, y, y, pero luego, o sea, aparte, este, chismoso, ¿no? Porque, y señala a mis jefes, ¿no? Que están en la otra oficina. Y ya lo sabe. Y entonces, te juro que esa es, yo creo que la pregunta que muchas veces la gente te hace y, y tú te sientes, yo creo que, culpable como si tuviera algo que esconder. Y yo creo que en este momento, en este país y de esta manera, no hay algo que necesitamos o que debamos esconder. Yo creo que es parte de mi vida personal. Digo, ni siquiera hubiera tenido que estar respondiendo esas preguntas, pero siempre te vas a encontrar a alguien así, ¿no? Y entonces, este, yo le dije, oh, sí, este, de hecho, cuando me contrataron, pues yo luego, luego le dije, mira, en los beneficios y todo, que, y de verdad que mi jefe, un, un bello, este, o sea, no, él no movió la ceja, él puso ahí en el tablero donde estábamos practicando, no sé qué. Dijo, ah, sí, 13 años, oh, congratulations, punto, ¿ves? Entonces, yo siento que es más como tomarlo de esa manera, ¿no? O sea, de que no pasa nada, de que es algo normal, que es algo, que bueno, o sea, él me dijo incluso, te digo, felicidades, ¿no? Que ya estaba tanto tiempo casada. Entonces, yo creo que esa es la parte donde es bueno salir a desfilar, a marchar, este, a hacernos visibles y a las personas que están allá afuera y que nos van a ver o que se sienten que han sido de alguna manera o en algún momento rechazados, decirles, está bien, o sea, esto está bien. Ser gay está bien y eres aceptado y eres amado y hay un lugar para ti. Sí, dijiste algo muy cierto. Desafortunadamente, todavía tenemos incluso las mismas personas de la comunidad ese estigma acerca del rechazo de nuestra misma gente a nuestra comunidad latinoamericana. Entonces, este evento específicamente donde nos estamos dando la oportunidad, la verdad, muchas gracias a la organización, a Canadian Hispanic Heritage Council, por darnos esta oportunidad de participar, de fomentar realmente lo que ellos están haciendo en la cultura y la integración hacia la sociedad latinoamericana canadiense, ¿verdad? Entonces, es muy importante que participemos en esto porque es la forma en la que podemos demostrar a la sociedad que no somos diferentes, que simplemente somos personas que tenemos un gusto diferente, como el que le gusta el rosita, el rojo, el amarillo. A mí no me gusta el rosita. Yo soy más como tipo moradito, pero rosita, no, la verdad, no. Entonces, sí. Pero la finalidad de esto es poder expresarnos, es decir, quitarnos ese miedo que traemos de nuestros países de origen, formar parte de esa situación. Tenemos la fortuna de que estamos en un país primermundista que nos apoya, que se nos ha tolerado y que está buscando la forma de fomentar leyes para que se nos siga respetando. Claro. Entonces, es muy importante. Pero la única forma de nosotros hacer este movimiento fuerte, pues es darnos a conocer, utilizando, por ejemplo, como este evento donde podemos salir con todo el orgullo que tenemos, pero también manteniéndonos en ese margen de demostrarle a la comunidad latinoamericana que somos parte, que tenemos esa cultura arraigada en nosotros y que, ¿por qué se nos está prohibiendo formar parte? Porque no sé si te has dado cuenta tú acá desde que estás acá, pero no ha habido ese tipo de eventos. Ha habido eventos culturales latinoamericanos, pero ninguno donde realmente digan, ¿sabes qué? Voy a invitarlos, no nada más como voluntarios, sino como parte del evento, donde ustedes se puedan demostrar, puedan decir quién son sin miedo a que te critiquen porque estás casada con una mujer, porque te gusta un hombre siendo un hombre, porque eres una persona transgénero o porque eres una persona queer. Entonces, es muy importante utilizar estos eventos y estas plataformas para poder llevar un mensaje y que la comunidad latinoamericana se eduque y también aprenda acerca de la forma de respetarnos. Definitivamente, sí. Y yo creo que una manera de respetarnos, primero, obviamente, pues a nosotros mismos y después a los demás, es aprender qué significa realmente cuando dicen, este, cuando eres lesbiana, queer y todo eso. Y Viviana nos preparó un folleto, este, nosotros cuando lo estábamos preparando, a mí se me hizo tan importante, o sea, yo misma, y me voy a acusar yo sola, este, al leerlo, o sea, vienen tantas definiciones aquí aquí, que se me hizo tan importante de verdad, que nosotros, y me incluyo yo, nos hemos metido un cuadrito, este, verdad, de, ah, no, hombre, mujer, niños. Este, hombre, mujer, eh, verdad, o sea, que después de hombre, mujer no hay nada. Y realmente hay, y hay muchísimo. Este folleto lo vas a estar entregando tú y lo vas a estar, eh, distribuyendo allí en el Parade, a todas las personas que se acerquen, eh, a platicar con nosotros, a platicar allí, eh, en el desfile y después del desfile para que aprendamos todas las definiciones. Este, decía aquí, eh, bueno, hay muchísimos y de verdad, ojalá, ojalá que nos demos la oportunidad de leerlo, porque siento a veces que vivimos en una cajita cuadrada y que después, así como cuando coloreábamos y que te salías del color y entonces ya te pegaban, te castigaban y ya no había más, ¿verdad? Entonces, esto va más allá, esto habla de tu espíritu y esto habla de tu persona y habla del respeto que le podemos y que le debemos de tener a nuestro cuerpo. Exacto. Exacto. Como lo mencionas, tenemos una infinidad de definiciones. Una gama. Desafortunadamente, no tendríamos que llegar a esto de tener etiquetas de qué, si es lesbiana, si es gay, si es hetero, si es bisexual. No deberíamos de llegar a ese aspecto, incluso si es hombre o mujer. Tendríamos que vernos como lo que somos, seres humanos que nos podemos atraer los unos a los otros y que podemos vivir en armonía y crear nuestra propia y única familia. Y claro que sí, ¿verdad? Muy bien. Oye, ya me están diciendo que nos estamos olvidando de la publicidad. Hoy tenemos una nueva patrocinadora y estoy súper feliz porque se integra a la casa de Dos E-Línea TV y es Belia Romo Insurance Broker. ¡Yay! Sí, bueno, les voy a platicar porque me voy a hacer el gol yo misma. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo tengo una empresa de seguros de salud para nuevos o viejos inmigrantes, porque eso era lo que estábamos platicando el día de hoy. Para todas las personas que no tienen OJIP, o sea, que no están dentro del sistema de que no son todavía residentes o que por cualquier situación aún no tienen la cobertura médica, bueno, nosotros ofrecemos el seguro de salud que ustedes necesitan. Hoy me llamaba una persona y me dice, oiga, y si la tienen que operar, bueno, pues el seguro lo cubre, ¿verdad? Porque para eso es un, cuando usted compra un seguro y se cae y le llaman a la ambulancia y todo eso, bueno, pues para eso es el seguro. Pero, eh, nos pueden visitar en beliaromo.com, este, me conoce usted ya, soy Belia Romo Insurance Broker, así también estoy en las redes sociales, eh, mi teléfono es 416-836-4568, ese es mi teléfono, y el seguro médico es para nuevos y, pues, para viejos inmigrantes, o sea, no hay una edad que diga, oiga, yo entré al país hace 10 años, califico, sí califica. Entonces, eh, a nuestro patrocinador, a Tatiana, que está en Latin World, que nos visite, y yo creo que ahí es donde vamos a llevar a Anita al pozole el jueves, ¿verdad? para que el niño no salga con cara de pozole, este, y dice mi productor que nos vamos a las cortes comerciales, ya. Hi, my name is Vicky Chapari, I'm a realtor, I have the chance to meet families every day, and help them. For me it's really important to know my client, and know the expectations that they meet, and build in a relationship, a friendship, buying, selling, or even renting, is one of the most important financial decisions, and even emotional. So it's so important to know each other, and to trust each other, and we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with, as a lawyer, mortgage broker, home station, painters, and I love to provide that information to my clients as well. Hola, soy Nico, tengo 5 años, soy astronauta, caminante, y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi madre se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá, ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Hola, soy Tadoda A, Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mojeras, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. And this way you will receive $50 off. And this way you will receive $50 off. Y el sábado estuvimos ahí haciendo una bandera mexicana a Olivia Duarte, que también es organizadora aquí en este evento de la Feria del Pueblo, ¿verdad? Así es, ellos están encargando del Pabellón de México. Del Pabellón de México, así es. Así es como están todos los países, todos están organizados. Lo bonito de este evento, que es todo, todo es bonito, ¿verdad? Pero otra de las partes es que todas las personas que están siendo parte de los pabellones o de los grupos de los países son personas de la comunidad, son voluntarios, no son así que como que súper personas, son personas que quieren demostrar la comunidad, que quieren llevar allá esa tradición, seguir que las nuevas generaciones latinas que están creciendo acá, pues tengan esa experiencia como tú lo mencionas al principio, ¿no? Que cuando uno estaba pequeño iba a las ferias, se comía el elote, que se ensuciaba acá con la manzana de caramelo. ¡Sí! O sea, todo eso tan bonito que vamos a tener. Y obviamente, esto es único porque es la primera vez que se va a realizar este evento. De todos los países, ¿verdad? De todos los países. Y va a ser muy bonito porque vamos a tener muchas cosas ahora. Este es un evento que va a estar, que va a estar indoors, va a estar adentro de un lugar, o sea, no hay que preocuparnos por el clima. Ah, ok. No hay que preocuparnos por el clima, va a ser un lugar muy conocido, pues ya mencionaste, ¿no? Ahí en San Clara y Cristi. Muy conocido. Entonces, hay un espacio para adentro donde vas a poder caminar. Y no solamente la comida, vamos a tener artistas y algunos de rangos internacionales. ¡Wow! Ok, perfecto. Vamos a tener una variedad de muchas cosas. Entonces, como repetía, un evento, primera vez que se realiza aquí en Toronto, de esta magnitud. De esta magnitud, claro. Y lo digo magnitud porque tú sabrás que la comunidad latina no es así como que tan fácil de trabajar. Claro, así es. Sí, sí, sí. Pero para que se hayan juntado más de 12 países y colaborar para llevar esto posible. Entonces, la verdad, esto es, yo me quito el sombrero para todas las personas. Muchísimas gracias. Porque es mucho trabajo que estamos poniendo, literalmente, buscando personas para la comida, para los juegos, traer la, ¿cómo se llama? Las artesanías de nuestros países. Claro. Estamos hablando que estamos todo al norte. Entonces, traerlas desde Sudamérica hasta acá, pues es un gran trabajo. Entonces, la verdad, mi respeto para mis compañeros que están colaborando en las otras. Muchísimas gracias. Pabellones de los otros países. Entonces, sí, algo extraordinario que va a estar sucediendo. Y, obviamente, primera vez que se hace este evento, y la verdad también históricamente que se nos está incluyendo nuevamente, que están incluyendo la comunidad LGBTQ2 a este evento. A este evento. Súper importante. Ok. Ahora, otra pregunta. Bueno, ya dijimos que va a ser este septiembre 22. Desde las 10 de la mañana los estás esperando tú para el desfile. Entonces, ¿qué requisitos tengo que tener si yo quiero desfilar y quiero, por ejemplo, va a estar Toño, mi hermano aquí, que él no es gay, pero él es mi familiar y él quiere ir conmigo. Y si no quiere ir conmigo, pues a huevo, porque ya lo estoy diciendo aquí públicamente. Así es que, brother, vente preparado. Uno de los requisitos en los que, bueno, no como tanto requisito, ¿verdad? Ok. Pero una prioridad sería venir de blanco para distinguirnos, porque obviamente va a estar muy colorido un desfile. Muy colorido, sí. Muy colorido. Latinoamérica está llena de color. Entonces, nosotros vamos a estar, queremos estar, este evento, empezar de blanco y llevar un mensaje. Y qué mejor que blanco como forma de incluirnos, de esa inclusión, esa luz que nunca se nos ha permitido, ¿no? Así es. Hay que representarnos. Eso no quiere decir que solamente vamos a estar de blanco. Vamos a llevar colores. Ok. Vamos a estarlos proveyendo nosotros. El único requisito es llegar ahí. Incluso si, ¿sabes qué? No quiero ir de blanco porque me voy a dar una atragantada con esos tacos y esas empanadas y no me quieren suciar. No hay problema. Tráete algo súper colorido. Ok. Algo que te haga sentirte orgulloso de quién tú eres, a quién vienes a apoyar. Si tienes una pancarta y quieres llevar un mensaje positivo, eres bienvenido. Adelante. Si tienes banderas, adelante. Ah, ok. Muy bien. Si tienes una familia, tienes deditos, tienes niños que quieres llevarlos, ¿sabes qué? Quiero es inculcarles a mis hijos la forma del respeto, la forma de tolerancia, de inclusividad. Hay que llevarlos. Es un evento familiar. Puede tener mucha seguridad. Entonces, no hay que preocuparnos. Es como todos los eventos que han habido acá en Toronto. Entonces, estamos teniendo todos los permisos. Perfecto. Va a ser un evento súper familiar que va a estar muy custodiado, va a estar muy cuidado. Incluso esto es bueno mencionarlo para aquellas personas de la comunidad que no se sienten todavía, pues así, libres de marchar. Libres de marchar o decir, ¿sabes qué? Yo todavía tengo miedo, ¿cómo va a reaccionar la comunidad latina con nosotros? No tengas miedo. Estamos aquí. Estamos aquí. Somos personas que estamos trabajando para fomentar el respeto, la tolerancia. Entonces, no tengas miedo. Ven a participar con nosotros, a disfrutar del evento. A formar parte de algo. Es histórico. Muchas personas lo van a ver como, ay, es algo pequeño, una marcha más para nosotros. Y tú que eres miembro de la comunidad, sabes lo importante que es dar estos pasos. Así es. Esos pasos donde podamos tener una inclusividad, donde se nos pueda respetar, donde seamos tolerados en este ambiente. Entonces, la verdad, por lo tanto digo, nuevamente, muchas gracias a esta organización que nos está dando este espacio. Este espacio. Este espacio. Y a ustedes también, específicamente, Belia, a este espacio que nos estás viniendo para llevar este mensaje. Claro. No solamente para invitarlos a la Feria del Pueblo, sino para fomentar la educación acerca de la tolerancia y el respeto en nuestra comunidad latinoamericana aquí en Canadá. Así es. Fíjate que, bueno, no hombre, al contrario, muchísimas gracias que viniste hasta acá a esta entrevista. Pero más que nada, me llena de verdad el alma poder participar en este desfile con ella, porque es tanto el estigma de poder salir. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad no solamente de las personas que estamos aquí, sino vamos a marchar por las personas que no lo pueden hacer. Y esto, de verdad, fue una lección tan, tan grande que yo obtuve cuando llegué en el 2006 a este país y que me invitaron al Gay Parade, ¿no? Y entonces, este, a mí se me hacía increíble de, por eso, pero vamos a salir y no va a pasar nada. Vamos a salir y no nos van a agredir. O sea, ¿ves? Yo me acuerdo y lo platicaba con Tony, mi hermano, este, cuando, bueno, hace muchos años que salíamos a las discotecas y te lo juro que en las discotecas había, este, si llegaba, esto era en Aguascalientes, si llegaba reglamentos, entonces ellos prendían una, como unos faritos blancos y no te podías agarrar de la mano de la, de tu pareja. O sea, era una discoteca gay, pero de clóset, hasta la discoteca era gay, ¿me entiendes? O sea, no podías, cuando llegaba reglamentos, que en ese, en ese tiempo era la autoridad, la policía, porque te llevaban preso, o sea, te cuestionaban, este, te llevaban por allá los policías, te preguntaban, ¿no? Por eso, ¿pero qué no usted necesitaría estar en tu casa? Entonces, en esta oportunidad que tenemos de desfilar, de, de mostrar nuestro orgullo gay, nuestra preferencia sin ser agredidos, sin ser maltratados, yo creo que es la oportunidad de sentirnos libres y de marchar y te agradezco de verdad, Viviana, el tiempo, el esfuerzo y el amor a, a toda esta, eh, organización que tú y todas las personas que te colaboran están haciendo para este evento. Yo quiero que Viviana nos platique un poquitito más acerca de, de quién es Viviana y pues por qué anda metida en este chisme tan grande y le está poniendo aquí todo su tiempo y su amor y su educación, o sea, ¿quién es Viviana y por qué estás aquí? Bueno, ¿quién es Viviana? Viviana es una mujer transsexual latina, originariamente de México, eh, vengo de un estado, pues, bastante conservador, entonces, eh, yo ya, yo crecí sabiendo quién yo era. Eh, mi familia, pues, se dio cuenta a muy temprana edad, entonces, tomaron la decisión, pues, ¿sabes qué? Lo mejor para ti es irte a los Estados Unidos, como la mayoría de mexicanos lo hacen, ¿no? Buscar una nueva oportunidad en Estados Unidos. Para mí, pues, era más que una oportunidad, era una forma de sobrevivir. Soy una persona transsexual que hay una estadística que dice que una persona transsexual no vive más de los 35 años. ¿Por qué es esto? Es desafortunadamente porque la misma sociedad latinoamericana nos mata y cuando nos digo nos mata, literalmente nos mata. No estoy hablando de una forma figurativa, lo estoy hablando literalmente. Entonces, obviamente por eso hablamos acerca de que sigues en miedo de marchar al lado de la comunidad, pero no podemos generalizar, ¿verdad? No podemos, todas las personas que llegamos a este país queremos algo mejor. Viviana es una persona que creció en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, un estado súper conservador, un estado rojo. Entonces, miré la necesidad que existía en la comunidad acerca de defender las personas de nuestra misma comunidad LGBTQ y los inmigrantes. Entonces, de ahí surgió Viviana haciendo activismo con organizaciones no gubernamentales. Una de las agencias que me abrió las puertas fue Blasin, donde la directora es una mujer transgénero también. De ahí empecé mi función como activista, como defensora de los derechos, pero me especificé específicamente en el ámbito de la salud, donde muy poco se habla, muy poco se hace y donde desafortunadamente más sufre la comunidad latinoamericana. Y tú lo mencionaste ahorita acerca de la necesidad que existe en la comunidad latinoamericana obtener un seguro de salud. Claro. No existe esa cobertura para los inmigrantes. Así es. Entonces, ¿te imaginas siendo inmigrante latino y ahora pertenecer a la comunidad LGBTQ? Sí, claro. Es así como que ¡pum! Entonces, me enfoqué en ese aspecto. Entonces, desafortunadamente la comunidad LGBTQ es una de las poblaciones más afectadas por el VIH. Más marquinadas, así es. Sí, más marquinadas. Entonces, dije yo, ¿sabes qué? Vamos a darle propósito a tu vida. Claro. Entonces, empecé ahí y llevo más de trece años literalmente trabajando en esta empresa. Trece años. Más de trece años trabajando. Trece años. Wow. Ok. Ahora profesionalmente registrada, educada y cien por ciento preparada, porque no soy una persona que dice, ¿sabes qué? Hoy soy activista, ya me era salgo a la calle, lo cual es muy bueno. Pero me preparé. O sea, me preparé porque ser parte de la comunidad y tener esas plataformas tienes que saberte defender, porque va a haber mucha gente del otro lado de la pantalla que te va a atacar, te va a tratar de marquinizar, va a hacerte comentarios negativos y tienes que estar preparado tanto psicológicamente como emocionalmente para recibir todo eso, saberlo filtrar y tirar lo que no sirve. Sí, claro. Porque, por ejemplo, un comentario como el que me hizo el señor, ¿verdad? O sea, si yo no hubiera estado, digo, ya estoy curtida de tantos chingazos que me dieron, pero cuando es, bueno, y aún así hace cuenta que me hizo sentir mal porque, ¿verdad? Otra vez volvemos y entonces, bueno, ya no le tomé importancia. Pero muchas veces yo creo, y especialmente los jóvenes, yo trabajo con un grupo en contra de la depresión y el suicidio y no específicamente con la comunidad LGBT, pero sí me han tocado casos en otro grupo donde, porque asistía a una línea de crisis y donde jóvenes sufrían de verdad depresiones impresionantes debido al rechazo, no solo de sus propias familias, sino el bullying entre compañeros, todo eso. Entonces, tú das consejería, tú das pláticas, ¿dónde te podemos encontrar? Platícanos. Apoyo, soporte, soy como ese hombro donde puedes venir y ponerte a llorar y a chillar. Ok. O sea, invítemela, por favor. Cuéntame todo. O sea, soy una persona que está ahí para apoyarte, para guiarte de una forma, pues, yo ya pasé por eso, yo ya pasé por esos struggles de la vida, por esas dificultades. Yo no quiero ver que alguien más de mi comunidad pues tenga que pasar eso porque si yo ya lo viví, ya aprendí y no quiero que alguien más lo pasen. Sigues aquí y lo que viene es muchísimo mejor. Exacto. Entonces, preferir la persona hablar con ellos, saber cuáles son sus necesidades. Obviamente, ¿cómo pueden encontrar? Pues, vamos a pasar por ahí de pronto mi correo. El email, que ya lo tiene por ahí nuestra producción, ahorita lo vamos a poner. Y entonces, cuando la gente está buscando orientación, ya sea que se sienten confundidos o que las chicas estamos así como que con la hormona todo lo que da y no sabemos como que a qué le tiramos, pero sentimos esa duda de nuestro corazón. Es ir a hablar contigo, platicar contigo. Tú tienes los estudios, la experiencia y lo que veníamos platicando. Yo creo que quién mejor que alguien que lo ha vivido todo para sentarse a platicar acerca de la experiencia de cómo salir del closet, cómo decírselo a tus papás y que a lo mejor cuando tienes la oportunidad, bueno, pues decirlo hasta incluso en tu trabajo, pero eso te enfrentas, ¿no? No es fácil, no, no es fácil. Entonces, es importante tener una persona con la que puedes hablar, con la que puedes referir, a quien le puedes contar sin miedo a que te va a juzgar o a rechazar. No, no, no. Yo estoy aquí para apoyar, para fomentar, pues, ese amor que nos deberíamos de tener como partes de la comunidad. Yo, la gente de la comunidad, yo lo veo como mi familia. Literal, es mi familia. Son personas que yo amo porque sé por lo que hemos pasado, porque comprendo el dolor, comprendo el sufrimiento, hemos perdido tantas personas, tantas personas muchísimas, así es. Muchas por rechazo familiar que se suicidan, porque otros porque no aguantan el bullying o simplemente rechazo de la sociedad que muchas veces lo hacen de una forma tan brutal. A veces hay comentarios que llenen más que una simple cachetada. Así es, sí. Entonces, es muy importante sacar eso, hablarlo, expresarlo, buscar ayuda. En este caso, pueden venir conmigo a hablar, buscar una solución. No estamos solos. Siempre hay una persona que va a estar ahí para darnos una mala ayuda. Por ejemplo, estoy hablando contigo y yo sé que has hecho mucho en esa parte. Eso también. Hay personas, habemos personas acá, que estamos dispuestas a ayudar, que estamos dispuestos a colaborar y que no tengas que pasar por esos malos momentos de la vida. Entonces, buscar ayudas. Necesitas una referencia para un servicio social, algún grupo donde quieras hacer más amistades. De pronto, ayuda específicamente, ya sea médica, terapéutica. Ok. O psicológica. Estamos ahí para ayudarte, para guiarte en ese aspecto donde tú más lo necesitas, en donde estés. En donde estés. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo a Viviana Santibáñez, que hoy nos acompaña. Para mí es un honor, de verdad, tener a alguien tan preparado como ella y más que nada que le está dando todo el apoyo, todo el amor, todo su tiempo a este a esta feria del pueblo que se va a llevar a cabo en septiembre 22 desde las 10 de la mañana. Ella y yo obviamente los vamos a los y las vamos a estar esperando. Váyanse de blanco porque pues allá les vamos a poner las plumas y las y las lentejuelas y esto es para nuestros amigos y para también los aliados, las familias que sienten el apoyo hacia nuestros amigos de la comunidad LGBT. Especialmente este programa se la dedico a un gran amigo que es Roberto Guerrero. Él nos está viendo desde Colorado, a todas las personas que nos están viendo desde allá. Muchísimas gracias de verdad de corazón. Roberto y yo hemos sido amigos por, no sé, veintitantos años. Una vez que me que me crucé el charco cuando me fui allá a Estados Unidos y él siempre ha sido de verdad un amigo que ha estado ahí para mí y así como dices, no? Él me escuchaba, yo chillaba, este bueno, de todo y él es como muy juiciosito, sabes? Y yo, bueno, pues un desmadre, no? Entonces, amigo, te quiero de verdad y este programa te lo dedico a ti. Entonces, algo más que quieras platicarnos, Viviana, antes de despedirnos. Bueno, nada más eso que sepan precisamente a las personas que acaban de llegar a Canadá, esos miembros de la comunidad latinoamericana, exclusivamente las personas de la comunidad LGBT, que no están solos, que tienen personas allá afuera, como estoy yo, como eres tú, como a muchas personas que estamos trabajando para que se respeten tus derechos, para que tengas una mejor vida y una mejor oportunidad, pero no es trabajo nada más de nosotros, es también tu trabajo, tienes que incluirte, saber, aprender del sistema, ver qué eventos hay allá, participar, pierde ese temor, no estás solo, estás en un país donde sí tienes derechos y sí se respetan. Entonces, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por venir, sí. Y nos vemos este septiembre 22 a las 10 de la mañana, va, bueno, vamos a empezar con el desfile aquí con Viviana y después vamos a llenarnos de toda la comida y si va de blanco, pues llévese una camiseta, haga lo que yo, me traigo una camiseta extra, me pongo arriba, como todo lo que puedo, pruebo de todo y luego, mire, muy linda yo, me quito mi camiseta negra y sigo así, este, en perrísima. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos y me dicen mi producción que nos fuimos, septiembre 22, 10 de la mañana y nos vemos en la Feria del Pueblo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.